Música Negrito, ¿bien? ¿Cómo estás, Tito? Todo en orden. Me alegro. Tanto tiempo, ¿eh? Qué momento este. Recordando, ¿no? 44 años. ¿De que nos conocemos? Claro. Ah, claro. Yo llegué en el 80, vos ya estabas. Sí. Sí, yo hacía el principio del 80. Claro. Y yo llegué ahí. 44. Me asusta ya el número. Pensé que íbamos a hablar de 30 y sacaste 44. Bueno, empezamos por 44 y después... Y llegamos al 30. Después vamos a llegar más cerquita, pero... Lindo poder estar acá charlando de esto y un poco de toda nuestra historia. Recordando, ¿no? Porque la verdad que es larga, pero... Muy emocionante, como decimos, estar acá y divertida, ¿no? Nos tocó vivir un montón de cosas. Esos primeros años en el fútbol infantil de Vélez, con un montón de gente que nos ayudó. ¿Cuántos? ¿Cuántos nos han ayudado, no? Sí. Nessi, Berra, Pochito Blanco. Primeros entrenadores, ¿no? Y después el gran Toto Calvanese. En la etapa de juvenil, el Toto fue nuestro maestro. Qué lindo. Y le pudimos hacer un pequeño homenaje, ¿te acuerdas? Cuando jugamos, nos volvimos a la Villa Olímpica y nos quedamos a comer y lo invitamos a comer. Sí, yo en ese momento estaba trabajando en el club y él quedó muy emocionado con eso que le tocó vivir. Lo recordó siempre, más allá de lo especial que fue esa categoría, ¿no? La categoría 70 para él, que da una relación siempre de agradecimiento para con él y él lo sabía. Sí, lo que pasa es que nos dio mucho. El Toto, desde los futbolísticos, pero yo siempre digo, Vélez fue, más allá de formar jugadores, formó personas. Claro. Vos tuviste muchos años más. Yo llegué con 10 y me fui hecho un hombre con 25, con un casado, con un hijo y con un montón de valores que después lo fuimos aplicando, tanto vos como yo, en otros clubes y pasa el tiempo y eso te queda. Y creo que es lo más importante que Vélez nos pudo dar. Y nosotros tuvimos la fortuna, han pasado tantos jugadores, de devolverle un poquito con lo que nos tocó vivir. Eso que vivimos como futbolistas, yo después tuve la posibilidad de volver a trabajar en el club y hoy lo disfruto, digo, con mis hijos poder transitar el club, que ellos perciban el cariño que tiene la gente, el agradecimiento. Pero, negro, caminás vos por el club, eso es una gloria. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, pero cuando los pibes van a la confitería, ven la foto y después te ven caminando y les preguntan. Todavía puedo caminar. Y los padres les cuentan. Y no, mirá, este es así. A mí me pasaba cuando iba a la cancha. Claro, claro. Viste que los padres te tiraban el pibito encima una foto, el pibe miraba y dice, yo quiero a Cubero, ¿quién es este? Digo, la foto la querés vos. Pero bueno, es un poco contar la historia. Lo mismo que nosotros vivíamos cuando llegamos al club y se contaba la historia de los campeones del 68. Después tuvimos la suerte de tenerlo a Bianchi y a Willington, que nos tocó en primera. En un momento a Spinetto, te acuerdas? Bueno, a Victorio Spinetto, que era... ¿Qué es lo que imagino que le pasa a los chicos cuando te ven hoy a vos? Victorio era una historia viva de la primera historia grande de Vélez y bueno. Es un poco la responsabilidad, ¿no? Tratar de transmitir ese mensaje, ese legado. El sentido de pertenencia. Sí, que no es fácil y a veces creo que eso no se ha tenido en cuenta en determinado momento, pero tenemos la obligación de mantenerlo, ¿no? Sí, sí, porque eso después le va a tocar a otros chicos. Bueno, le pasó a por otros, que después tuvo no sé cuántos años y cuántos partidos y hoy le debe pasar. Si bien por ahí nosotros con el agregado de esos títulos que pusieron a Vélez ahí arriba para siempre, pero le va a pasar también a estos chicos que están hoy, por ahí más difícil porque están menos tiempos en los clubes. Todo eso cambió, ¿no? Pero, claro, y dentro de todos los que nos ayudaron, que nosotros los tenemos siempre presentes, la banda de las 70 con todos nuestros amigos y que jugamos juntos hasta tercera muchos y que hoy después de 44 años nos seguimos... Y qué equipo que teníamos, ¿no? Sí, muy lindo. Desde el arquero, ¿no? Desde Fernando, Fernando Galloso. Galloso, Pelu Ferreira, Castellucci, Pereira, Gonzalito Jiménez, Tate. Un equipo campeón, ¿no? El Cholo, vos, Roberto Falcón. Ya nombramos dos que eran crae, ¿eh? Pelu y Roberto eran... De los mejores, de los mejores. Al principio de juvenilita coral, Tanito Balá y el Turco Moame. Y, bueno, después vino Roque, después vino Seba, Carlito Gionto. Un gran equipo. Y la verdad que lo que también es para destacar esta relación, ¿no? Que mantenemos. Sí. De amistad. Y pasaron muchos años. A mí me pasa y te pasa a vos cada vez que nos juntamos. Disfrutar y recordar que por ahí no fue la gloria que nos tocó vivir a nosotros, pero fue nuestra gloria personal porque éramos chicos, después fuimos adolescentes, después cada uno hizo su carrera. Algunos relacionados al fútbol, otros no. Bueno, con el faro que es el Cholo, que es de la categoría el que rompió el molde. Terminó siendo la bandera de esa categoría. La bandera de esa categoría y después, bueno, de la selección y hoy como entrenador. Pero, bueno. Yo siempre lo destaco, digo, en cuanto a tener las cosas claras de lo que él quería, ¿no? Quería ser futbolista profesional. Desde muy chico lo tuvo claro. Siempre, siempre. Hay un episodio cuando yo llego a probarme, que él ya estaba en el club. Él se acerca a ese grupo de chicos que veníamos a probar y pregunta, ¿Quién juega de cinco, viste? Y yo con timidez levanto la mano diciendo, yo. Dice, no, probate otra cosa porque el cinco ya está. El cinco soy yo, viste. A los diez años que te dio una cosa así. Bueno, pero esa personalidad la tuvo siempre. Y hizo que empiece a jugar de lateral derecho, porque el cinco no iba a jugar. Y después, bueno, la llegada de Hugo Tocali y de Alberto, el campeonato de la cesta. Cambió un poquito ahí la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de ese grupo que armó Hugo, Vélez sacó 30 jugadores de primera edición. Fue el primer selectivo, ¿no? Sí, uno de los primeros selectivos. Y es cierto, yo hoy estoy en el grupo de los otros muchachos que son más grandes, que me permiten estar, que nosotros hemos visto pasar chicos de Vélez, qué sé yo, para poner uno entre todos, Fabián Vázquez. ¡Uh, el Indio va a jugar! Que era una delicia verlo jugar, pero después... Y yo de esos equipos, mirá, empecé a alcanzar pelotas también. Claro, alcanzábamos pelotas. Y iba a ver a Chacho Cabrera, claro. Qué jugador. Que después, a través de recuperarse en la lesión, compartió algún par de partidos con nosotros en reserva. Sí, sí, sí. Pero después, bueno, toda esa camada, el patón Luca, que después tuvimos la suerte cuando nos tocó jugar en primera, que esté del lado nuestro, porque en los entrenamientos, cuando nos tocaba del otro lado, era bravo. Pero nos han enseñado mucho ese... Y esa etapa de Vélez fue difícil también, en cuanto, digo, a planteles completos que se armaban para salir campeón. Y grandes equipos. Grandes jugadores. Y le faltaba siempre un... Yo recuerdo siempre... Entrenadores, ¿te acordás? El equipo del 90, del Coco. Claro, claro. El búfalo, la areca, el ratón, el cholo. Mamita. Trajo todo lo que había. Sí, el pato filió, que se retira con nosotros. Ruggieri. Era un plantel y era un equipo que jugaba muy bien. Muy bien. Y todos los campeonatos estaban como ahí amenazando. Parecía que era el año, que era el año. El del 85, que estuvimos en la cancha de River. También. Que perdió la final en Argentina. Alcancé pelotas. Ahí estaba el mono en el arco. También. Muy chiquito también. Y hubo que esperar a que llegara Carlos, ¿no? Cuando menos... Yo lo esperé en otro lado. La llegada de Carlos. Ese año no estabas, en el 93. Le había ido a... Fui de préstamo hasta ayer. A préstamo, en junio del 92. Claro. Ese primer año, cuando llega Carlos, era el equipo que menos expectativa tenía. Carlos venía de Francia. Y el recambio que había surgido, porque se fue Ruggieri, se fue Gareca, se fue Macuso. Y él apostó por jugadores del club, por eso yo empecé también a tener continuidad. El turco hacía lo mismo. Y empezamos a jugar un torneo, ese del 93, casi sin muchas aspiraciones. Con un jugador que la rompió toda, que era Walter. Claro, Walter fue el clave. ¿Cómo jugaba? Que es jugador completo también, claro. Él, el Pepe, que era un crack. Bueno, Pepe, yo tuve la suerte de jugar con Román, jugar con Diego, para mí el jugador más inteligente de todos con los que jugué era Pepe, era increíble. Él sabía todos los momentos, cuándo acelerar, cuándo frenar. Cuándo tenerla, cuándo soltarla. No, 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 una cosa increíble. Y físicamente también era dotado, porque corría. Increíble, después jugamos juntos en el Señor, ya él tenía la rodilla, pero vos veías que lo seguía teniendo, sabía cuándo se... Mantenía eso, sí, sí, sí. También tuvimos suerte, porque de chicos y después de grandes, los planteles nos han tocado compañeros que nos han hecho crecer. Y es clave, ¿no? Porque te marca el camino. En ese equipo, yo cuando vuelvo y me reencuentro, porque con Roberto estuve un poquito cuando él llega, y bueno, después Chila, con todo lo que significaba Chila para nosotros, la tranquilidad. Porque ese equipo jugaba bien, pero sabíamos que era muy difícil que nos hagan un gol. Con los cuatro de atrás y el cinco, que eras vos. Y el arquero, por si no podían los defensores, era... Estaba el arquero. Era imposible que... Yo creo que a partir de ahí, de esa solidez defensiva, de tener claro que lo principal era que no nos convierta y saber que adelante teníamos siempre oportunidades. Y un poderío también importante. Nos fuimos haciendo un equipo muy, muy sólido. Ganaba ahí a veces con lo justo, no brillaba, pero tremendamente efectivo. Y algo raro en el fútbol. Al principio un poco el delantero, porque el gallego y tú lo cambiaban. Pero después el único que cambiaba era el puesto donde jugaba yo. Claro. Que fue Rentera, que fue el Beto Kahn, que fui yo, que fue... Porque después los otros diez te lo pueden decir de memoria. Y fue bueno cuando se lesiona el cuello y viene el chino. Pero si no, Chilaver, Almandó, Trostas, Sotomayor, Cardoso, Bacera... También un poquito el secreto de esa campaña, poder mantener... Y después siempre le faltaba eso y bueno, fue cambiando, cambiando en ese puesto. Y parte también del éxito ese, no solamente ese año, sino los que vinieron, fue haber sostenido esa base. Hoy parece imposible de pensarlo. Hoy cambió, cambió. Pero yo creo que cuando la cabeza tiene claro a dónde se va y cómo se va, el resultado... No digo que esté asegurado porque es fútbol, pero... Y ese cuerpo técnico... A mí siempre me preguntan cuál era el secreto de Carlos. Y el otro día comiendo le pregunté, le digo, no le parece una falta de respeto, ¿no, Carlos? Porque yo siempre digo la simpleza. Y por ahí del otro lado dicen, pero... ¿Eso solo veías? No, no, pero Carlos no nos mostraba mucho video. Lo que pasa es que él lo veía, ¿te acordás, negro? Y te decía lo que iba a pasar en el partido. Algo. Y después esto de tener el mejor profe de todos y Carlos Isquia, que manejaba la parte de ser el nexo, de escucharte a vos putear porque no jugabas y transmitírselo a Carlos para que Carlos sepa de otra manera. Y saber llegarte, cómo bajarte. Y Carlos sabiendo que el que está mejor jugaba. Y cuando yo me toca volver y empezamos la preparación para esa copa, esa charla... A mí me deja fuera el primer partido con Boca. Ah, el primero de Boca. El primero de Boca yo concentro y quedo... El 1-1. Y me dijo, Roberto, tranquilo, que usted va a ser importante en esta copa. Después contame si es casualidad o no. No, no, no creo. Pero me lo dijo. Y bueno, el último partido también, cuando yo salgo, me dice, tranquilo. ¿Te acordás que dijo en el vectorio, tengo que hacer un cambio, sacamos a alguien que tendría igual? Y después me toca... No, no, es terrible tocarlo en ese sentido. Uno a veces escucha lo de la suerte de Carlos, pero nosotros somos testigos de que era convicción y sabiduría del tipo. Y la tranquilidad que te daba, negro, un día creo que el Pacha lesionado y Fede expulsado. Y me dice, Roberto, necesito que juegue tres. Y yo, viste, no saltaba cabeceada, no marcaba. Y me dijo algo que me hizo jugar como si fuera de tres de toda la vida. ¿Contra quién jugaste? Y no me acuerdo, en Cancha de Vélez. Me dijo, Roberto, tranquilo, que si usted juega mal de tres, no pierde el puesto volante. Listo, salí a jugar. Con esa tranquilidad, claro. Claro, porque en otro momento, en Pará de Troteno, te pone... En eso también era distinto, en ese mensaje, en las palabras juntas. Pero sí, yo me acuerdo, yo volví en junio y no jugué hasta, creo que el 15 de octubre. Juan Cruz, mi primer hijo, nació el 6. Apenas nace a la semana, juego y meto un gol con Platense. Última fecha del torneo. Y viene y me dice, más tranquilo, ¿no? Después de ser papá, sabía todo. Sabía, claro, sí. Sabía todo. Bueno, por algo después le pasó lo que le pasó en otros clubes. No, pero parecía en detalle el tema de la familia, de conocer los nombres, de tu afecto, de saber situaciones. Un montón de cosas que creo que también nos han servido a nosotros para aplicar cuando estuvimos del otro lado. O intentamos. Te hago una pregunta, ahora que estamos acá los dos solos. Tranquilos. ¿Te imaginaste que alguna vez ibas a ser, yo te lo pregunto a vos, ibas a ser campeón de América y campeón del mundo con Vélez? No imaginaba ser campeón de la Argentina con Vélez. Yo me acuerdo de ese torneo, te decía, en el 93 fuimos... Yo iba fecha a fecha tachando los partidos porque parecía imposible, ¿no? Haber mantenido ese primer lugar. Y en la Copa es lo mismo. Acordate cuando empezamos... Éramos boletos. El grupo que nos tocó y lo que los sabios del fútbol decían. Pero, a ver, volvamos para atrás. No diríamos lo mismo por ahí hoy nosotros, ese Cruzeiro, ese Palmella, Boca de Menotti. Y bueno, un Vélez que había sido campeón con jugadores... Pero claro, cuando empezó a rodar la pelotita los matamos todos. Hoy con este tema de las apuestas se llenaban de plata. ¡Uy! Pero los matamos a todos, clasificamos una fecha antes. Sí, primero del grupo. Le pudo dar descanso a ustedes, que eran los titulares, para que juguemos nosotros el último partido en Palmeiras. Sí, sí, me acuerdo de ese partido yo acompañé y te vi a hacer un golazo de tiro libre en Palmeiras. Qué locura, Anel. Y hoy, 30 años de eso. 30 años de esa locura. De esa copa, ¿no? Primero la... Que bueno, yo tuve la suerte de vivirla con vos. Porque esto que hablamos de los chicos que recién nombrábamos a todos los amigos, yo siempre digo que fueron fundamentales, porque sin ellos no hubiésemos llegado. Sin duda, sin duda. Y después, sin el apoyo de la familia. Yo, que siempre lo valoré y siempre te lo dije, que vos en infantiles jugabas poco, en los primeros años inferiores jugabas poco, no faltaste nunca. Y a mí lo que más me emociona es tu viejo. Tu viejo, todos los sábados ahí, los domingos ahí. No juega, ni importa, el otro domingo ahí. Tiene premio. Es clave, es clave esa contención. El pidió. Lo veo con mis hijos, él está, por suerte, atento, cuando puede va, o lo llama por teléfono y lo pregunta, y siempre un consejo. Está bien, pero era muy fácil que tu viejo un día te diga, no, Marce, no te pones nunca. Yo a veces perdía la energía y él estaba ahí para apuntararse, es clave, es clave, fundamental. Bueno, también fue esa etapa de poder lograr y poder compartir con nuestros afectos, sobre todo con mi viejo, a vos te pasó con el tuyo. Y lo duro que te hizo eso, porque si te pudiste bancar tres, cuatro años sin jugar, y ir y mirar, cuando te tocó dijiste, a mí no me sacas más. Era para aferrarse la camiseta, como decía, no soltarla más. Qué lindo. Pero esa copa también, como decía, arrancamos ahí con dudas, en cuanto a lo que podíamos conseguir, y a medida que fuimos pasando los partidos, fuimos consiguiendo los puntos y logramos clasificar y empezar a ver distinto lo que venía, porque ya era un solo partido, ¿no? Sí, y se hicieron difícil, porque hubo varias definiciones, hasta que llegó el tema de Junior, que estuvimos... Claro, ahí estuvimos afuera, ¿no? Ahí estuvimos afuera durante cinco minutos, que se armó ese lío ahí, que enfrió todo. Tenés razón, tenés razón. Estábamos afuera ahí. Ese penal, si lo convertía el primo, ¿no? El primo de Valderrama. El primo, el hermano, no sé quién era. Un pariente de Valderrama. Pero nosotros lo teníamos, porque Chila los metía, los atajaba. Sí, sí, sí. Jugamos con un as de espada importante. Atajó ese penal, después pudimos convertir y pasar, ¿no? Claro. Y eso nos depositó en la final con el Zampago. Claro, porque con él cerrado fuimos al uno a uno, mete Pepe y erran de nuevo ellos. Así fue, así fue. Y ahí pasamos a la final. A jugar la final de la Libertadores con un San Pablo bicampeón de América, del mundo. Que nos quedamos cortos en VL, ¿te acordás? Hicimos un muy buen partido. Muy buen partido, pero también otra vez estos sabios decían que no nos iba a alcanzar, que estaba definido, que San Pablo era tricampeón. Bueno, eso mismo pensaron ellos, ¿no? Claro. Bueno, acordate que lo que después se sabe por boca que hizo Carlos, porque tiene más repercusión lo que pasa en boca del papelito, lo hizo con nosotros. Nosotros cuando descolgamos la ropa y estaba la frase de Tele Santana, el peor partido que jugamos fue en Liñero, uno a cero, somos campeones. Y claro, eso te da unas ganas de salir y... Un combustible, ¿no? Y matar. Y para los que estábamos en el banco, porque yo me acuerdo que ese día me habló y me dijo, bueno, saco un volante, lo puso al flaco, jugamos con niña de cinco. Porque el Morumbi, yo le cuento siempre a la gente, que es más ancho que largo, es una cancha que está mal hecha. No se llevó nunca la pelota. Y bueno, ahí... Y lo pensó así el partido. Y con el uno a cero abajo... Igual, no sé... Hicimos el juego del área durante 40 años. Se hizo largo, pero había como una sensación, yo tenía la sensación de que el objetivo era llegar a los penales, porque internamente... Sí, después nos quedamos con uno menos, yo me toca entrar y lo echan al pacha. Pero digo, si nosotros logramos llegar a los 90 con ese resultado, era como que... Ahí le conocí la espalda a Cafú, porque de frente no lo vi nunca. Le vi la espalda cuando pasaba por al lado mío. Pasaban y tiraban centro. Y la sacaba Chila, y la sacabas vos, y la sacabas... En ese partido hay un penal, que yo hago de esos inconscientes, que voy a decir, ¿qué te pasó? La bajo con la mano. Pero en el entretiempo, ¿te acordás que Raúl le hizo una visita al árbitro, al vestuario? No, no. Porque nos habían cobrado ese penal inicial, en el primer tiempo, y fue a reclamarle la sanción. Y creo que el árbitro, en esa segunda jugada, que es donde yo la bajo con la mano... Por ahí lo tuvo... Lo tuvo en cuenta. No la sabía esa de... Sí, sí, sí. Raúl... Pero entraban por todos lados. No, fueron interminables. Y después se la tirábamos al turco y lo veíamos allá lejos, peleándose con los dos grandotes. 14 segundos la podía tener, 10 y otra vez. Pero te decía, yo creía que si llegábamos ahí, ganábamos. No se nos podía escapar. No se podía escapar. Y creo que en el ambiente, en el estadio, había la misma sensación. Yo sabés de qué hablo siempre cuando me preguntan del pelanero. Sí. Tengo una frase que es el ruido del silencio. Cuando yo puse la pelota, había 100.000 personas mudas. Tal cual. Porque claro, se les terminaba, si yo lo metía. Y cuando puse la pelota... Porque yo estuve tranquilo hasta y cuando puse ese así, mire... Se me pone la piel de gargina de... No, no, no. Estaban mudos. Porque ellos, eso era imposible, que San Pablo no le gane a ver. No, no, no. Te acordás que tenían pintado 92, 93, ya tenían el lugarcito para poner 94. Pero bueno, ahí apareció otra vez ese equipo que se armó, que tenía jugadores del club. Yo quería que lo meta porque si no, había que empezar a patear de a uno y por ahí me tocaba. Sí, y yo lo quería meter porque si no me tenía que ir a trabajar a Deportes... O a Deportes 8 otra vez. A Eduardo le tenía que decir. Volver. Eduardito es Luqui, mi gran amigo, dame el aburro de nuevo. Pero bueno, es un penal que me dio por lo menos... Estábamos destinados a ganar ese año más. A ganar esa copa. Sí, sí. Porque aparte era un equipo que cuando vos después mirás, se la mereció ganar. ¿Qué? Porque Vélez, como bien dice su... El speech que usan, es el primero en ser un gran club. Esto se sabe, Vélez es un club de primer nivel desde hace muchos años. Pero futbolísticamente siempre le faltaba eso. Faltaba eso, te decía. Y después de esto ya... Igual yo lo que creo que lo que engrandece el logro fue el rival que nos tocó. Hubiese tocado este agua de Bucarest por ahí. Y que adentro de la cancha de un lado había figuras de todo el mundo y del otro lado había siete pibes del club apoyados con cuatro tipos que bueno... Terrible jerarquía. Terrible jerarquía que eran Chila, ese día Víctor, Víctor jugó. Cabezón y Pepe. Eran los cuatro extranjeros, por decirlo de alguna manera. Extranjeros. Y los demás todos del club. Siete jugadores del club. Ese trabajo que es lo que hablábamos antes de cuando llega Hugo con Alberto. Algo. Ese selectivo. Ese selectivo que preparó. Juan Yudica como entrenador principal. Juan Yudica como entrenador de primera. Que creo que fue 86 más o menos eso. Sí, sí. Terrible equipo ese. Del Milan te decía de verlos por televisión, ¿no? Los domingos a la mañana. Pero claro, eran jugadores que vos veías en el Mundial y que veías los domingos cuando jugaban contra el Napoli. Bueno, ¿te acordás que estábamos parados en la filita y te dije, negro, ¿me dónde llegás? Ahí te daba vuelta y nos veíamos en el predio de Platense, chiquitito. Sí, la mancha que teníamos en Vélez para entrenar esa. Cuando yo llegué tenía los arcos de las H de rugby. Claro. ¿Te acordás? Claro, tenés razón. Que estaba cruzada, ahora la hicieron. Después ahí adentro de la pista de atletismo. Con el profe, ¿te acordás de Campos? Los martes, 20 vueltas a la pista. Todos los martes los mismos. Y de repente estamos. Y atrás de los Buh, jugando una final del mundo contra el Milan, contra Maldini. Qué lindo el fútbol, ¿eh? No, por eso es. Es lo más lindo. Lo más lindo que te puede pasar. Yo siempre se lo decía a los chicos que me tocaba dirigir. Poder trabajar de lo que te gusta no tiene precio. Yo le decía a los chicos también porque los veía como que bueno, total mañana, el otro día. Le digo, miren que el fútbol, cuando mirás para allá tenés 16, da vuelta, tenés 23 y dos vueltas más y te retirás. Entonces le digo, desde ahora disfruten. Porque después de dirigir es hermoso cuando vos como técnico ves, estás parado y vos decís, che, salió todo lo que preparé. Sí, sí, sí. Pero no estás adentro. Adentro vos podías definir. Al cual. La sensación de ser jugador de fútbol es... Inigualable. Es inigualable. Sabés que me acuerdo siempre de la desesperación que nos agarró, imagino a vos, cuando saltaste en la entrada en calor y te doblaste el tobillo. Y te quedabas afuera de la final del mundo. Claro, fue esos minutos previos hicimos la entrada en calor en un lugar que no era habitual para nosotros, un césped sintético, ¿no? Claro. Y yo no tenía el calzado adecuado, me presta Carlitos García, el utilero, la zapatilla de él, dos números más grandes y bueno, se me fue el tobillo, me hice un esguince serio que en otro momento en otro partido no hubiese jugado. No jugó. Y ahí sí, intervino el cuerpo médico, me infiltré, pero fueron... Ricardo Copolequia. Sí. Fueron minutos complicados. Bueno, yo te voy a contar algo porque vos no lo viste, pero era tal la ascendencia que vos tenías en el equipo desde los futbolísticos de lo que eras que no podíamos seguir con el centro de entrada en calor. Fue Santela el que nos cacheteó entre comillas para despertarnos porque no lo podíamos, no, no, no. Y bueno, vamos porque había que jugar y seguimos y cuando te vimos volver tuvimos un alivio más allá de que lo importante que eras dentro de la cancha era que alguien que había estado todo el proceso... Cumplir ese sueño, No se pierda esa final y fue bravo. Sí, sí, fue una locura lo que pasó esos minutos y después pude completar el partido y bueno, también algo que para destacar más allá de los siete jugadores de la cantera era esto de Carlos de mantener a los mismos once, ¿no? No hizo cambios. Después me dijo a mí que era como una especie de premio, era una cosa que el equipo fue... ¿Y nadie en esa locura del partido se habrá percatado? No, no te da cuenta porque vos estás partido. Pero bueno, recuerdo del partido lo que le dijo al turco que en cuanto podía a Varesi lo tire por atrás de los carteres para que se dé cuenta que nosotros íbamos... Fue y le hizo caso, ¿no? Oh, casi. Le sacó un año y medio de carrera. Sí, ese partido también. En el comienzo nos costó acomodarnos, ¿no? Porque teníamos esas figuras adelante. No, que... Pero después cuando nos establecimos... Después de los 25 minutos del partido no tuvimos... Después no tuvimos más ningún tipo de problema. No sufrimos casi, ¿no? No, no. Yo creo que ellos también sintieron que era difícil dar vuelta un resultado y como que... Sí. Se habían resignado. Sí, ellos siempre, viste, que cuentan en esa época. Hoy el Mundial del Club en aquella época decían que ellos... Pero lo decían cuando perdían. Claro. Cuando ganaban le mandaban la copa y fetejaban. Le caían a mala fecha. Cuando ganaban fetejaban y todo. Pero cuando perdían decían que para ellos... Y yo me imagino a los del Milan cuando dicen vamos a jugar la final de México. ¿Con quién? ¿Con Vélez? ¿Con quién? ¿De dónde son? Claro, porque viste, en ese momento y bueno, se encontraron con... Por eso para nosotros era el partido de nuestras vidas y así lo afrontamos y bueno, y así fetejamos también. Y disfrutaba, yo me acuerdo que estaba Jorge Gisbur, ¿te acuerdas que vino? Sí, con nosotros. Y Carlos había ido con amor, con su papá, con Margarita, los chicos. Qué festejo. Qué locura, ¿no? ¿Dónde estuvimos? ¿A dónde llegamos? ¿Te acuerdas que había también? ¿Valió la pena? Ese censo de clubes y por primera vez... Por primera vez él estaba ahí arriba. Primero, arriba de todo. Tito, recordame cómo fue cuando entraste con San Pablo cuando te tocó en medio del partido. Íbamos uno a cero abajo, Carlos lo saca a Pepe y entro yo para jugar de volante. Y al minuto y medio el Pacha le dio una patada en la oreja a uno y lo echan. Y yo no quería mirar. Y cuando miré al banco me dijeron... ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? No, de tres. Andá a jugar de tres. Y claro, la primer pelota lo salí a buscar a Cafu a mitad de la cancha. A ver. Cuando me di vuelta estaba tirando el centro. Entonces ahí me quedé en los últimos 20 metros del área. Digo, en la foto salgo. Y de ahí le pegábamos fuerte. Pero no llegaron, ganamos, fuimos a Japón. La historia está escrita. Y nos volvimos a encontrar en esta nota. Festejando 30 años. 30 años de la Copa. Festejando 30 años.